La misma escena que veo aquí, la hoja de hacia arriba, la zona donde se llevó los muchachitos de la iglesia, la broma, lo que pasa. Llovió desde como de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Se llevó unos pastores, la esposa, se llevó poca familia. Llevaron varias familias por allá arriba. Mucha gente desaparecida. Mira, tantas familias que perdieron sus casas. Yo como comerciante perdí mi pizzería. Tengo apenas dos años, soy emprendedor, nuevo emprendedor. Ahora mira, no tengo nada. Gracias. 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 Gracias.